Saludos a todos. En la familia de la UGEL 06 les damos la bienvenida al informativo de IU Educativo 06 correspondiente al primer episodio de nuestra cuarta temporada. Bienvenidas y bienvenidos. A continuación les compartimos las informaciones más resaltantes de nuestra institución. El ministro de Educación, Rosendo Cerna, inauguró en ICA la ronda de encuentros descentralizados con las macroregiones, que se desarrolló con la participación de funcionarios de las gerencias y direcciones regionales de educación, con la finalidad de elaborar una agenda de prioridades y plantear alternativas de solución para la recuperación y fortalecimiento de los aprendizajes perdidos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. La reunión de la macroregión centro se realizó del 1 al 2 de septiembre en el Colegio de Alto Rendimiento de ICA. Reunió a los representantes de Ayacucho, Huancabelica, Huánuco, ICA, Junín, Lima Provincias, Pasco, la Provincia Constitucional del Callao y Lima Metropolitana. Entre ellas, la UGEL 06, representada por su directora, doctora María Milagros Alejandrina Ramírez Baca. Nuestras estudiantes Mitza Jaciel Arellano Pisfil de la Institución Educativa Número 1264, Juan Andrés Vivanco Amorín de Ate y Andrea Belén Guaranga Reis de la Institución Educativa Número 1218, San Luis María de Monfort de Chaclacayo, junto a 12 estudiantes de diferentes departamentos del Perú, viajaron a visitar las instalaciones de la NASA. El programa de Ella es Astronauta seleccionó a 14 niñas de distintas regiones para que formaran parte de la primera tripulación de niñas peruanas que visitan el Space Center de la NASA en Houston, Estados Unidos, por espacio de cinco días para que sean capacitadas en ciencia, tecnología e innovación. Se seleccionó a 14 niñas de 674 postulantes al programa, donde 11 son de Lima, 2 de Arequipa y 1 de Cusco. ¡Felicidades! Volvió la fiesta deportiva escolar. Pasaron más de dos años para que la fiesta deportiva escolar más importante se ponga en actividad de forma presencial. Miles de estudiantes de nuestras escuelas de Lima Metropolitana, entre ellas las instituciones educativas de nuestra UGEL 06, participan en la etapa UGEL de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2022, buscando su clasificación a la siguiente etapa, la regional. Son 11 disciplinas en las que estudiantes de 10 a 17 años compiten en distintas sedes para demostrar todo su talento en el deporte. Vive los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos, evento que brinda espacios de aprendizaje en favor de los estudiantes desde la práctica del deporte. Aiyu Educativo desde las aulas. Nos encontramos aquí en la institución educativa Julio C. Tello de Fortaleza, renovando nuevamente nuestra cuarta temporada de Aiyu Educativo. Como podemos ver, aquí nos encontramos con José Carlos y Yomara, de la institución educativa Julio C. Tello. Estamos aquí participando en su Feria de Ciencia, en esta prestigiosa institución. Bueno, José Carlos nos va a explicar, junto con Yomara, cómo han hecho su experimento, en qué ha consistido el experimento que ellos han elaborado, cuál ha sido el proceso, cuál es el producto que ellos han sacado de este trabajo en la Feria de Ciencia, que como todos sabemos, cada año se desarrolla en todas las instituciones educativas, no solo de la UGEL 06, sino a nivel nacional. Vamos a escuchar a José Carlos. José Carlos, nos explicas un poquito del proyecto que han elaborado. Sí. ¿Es bueno? Sí. Ya. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, nosotros hemos elaborado una solución tecnológica que se trata sobre un repelente natural a base de menta. Ahora, esta solución tecnológica resuelve algunos problemas que hemos identificado alrededor de nuestro lugar. Están tres tipos, que es el ambiente, la salud y en este caso sería el tema de los cultivos. Ahora, este repelente ayuda a alejar los insectos de la planta, no los mata, ya que sabemos que si matamos a algunos ciertos animales, podríamos afectar algunos ecosistemas o ciclos de la vida en ese lugar. Ahora, este es un repelente natural, menta, hierbabuena y limón. Es lo único que necesita para preparar este producto. En el tema de la salud, sabemos que algunos insecticidas artificiales, si llegan a consumirse o inhalarse, pueden generar algunos daños al organismo o a la salud de una persona. Ha llegado ciertos casos lamentables, que algunos niños han consumido este tipo de productos artificiales y se han muerto. Su cuerpo no ha podido soportar esa carga de químicos. A cambio, si tomaran o inhalaran en este caso, no le afectaría algo, no le afectaría en nada. Máximo un dolor de estómago. Pero, eso no más. Ahora, en el tema de lo ambiental, estamos hablando sobre un insecticida artificial, algo que cuando se combina con el aire, nos puede afectar su salud. A cambio, este es natural. Como se dice, la tierra para la tierra. Ya. Ahora, mi compañera Xiomara les va a contar cómo son los procedimientos para crear nuestra solución tecnológica. Bueno, les voy a explicar cómo es que hemos hecho este producto. Lo primero fue hervir 4 tazas de agua con 5 ramas de menta y una de hierbabuena. Luego de esto, hemos dejado hervir por 20 minutos. Luego de haber hervido esta mezcla, lo hemos dejado, mejor dicho, enfriar al aire libre. Ya que hay un ingrediente más que se le tiene que echar. Que es el limón. Si nosotros echáramos el limón cuando esta mezcla está caliente, generaría otro tipo de reacción. Lo cual no queremos para él. Por eso, dejemos de enfriar esto y recién echamos el limón y envasamos. El proceso nos duró una hora. 20 minutos para hervir la mezcla. 30 de enfriamiento y 10 de envasado. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué es que hemos utilizado la menta como ingrediente principal? Para este producto. Les explico. La menta contiene un compuesto químico llamado pulegona. Está compuesto por 16 átomos de carbono, 16 de hidrógeno y uno de oxígeno. Este compuesto es el encargado de repeler a los insectos. Muchas plantas contienen este compuesto, pero en principal la menta. Por eso es que nosotros la hemos empleado para elaborar nuestro producto. Eso es todo. Muchas gracias. De verdad que me ha quedado sorprendida de toda su capacidad de investigación que han tenido, investigación científica, para este gran proyecto que realmente va a ayudar, como ustedes dicen, a la salud, al medio ambiente, y va a ayudar en el tema del cultivo, sabiendo nosotros que las plantas es parte fundamental también para que podamos seguir oxigenándonos y también para alimentarnos, porque las plantas tienen su fruto. Y ese fruto es un gran alimento de nutrición para todos nosotros. Felicitaciones chicos, realmente un excelente experimento, un excelente trabajo que va a ayudar a la población a solucionar estos problemas del insecticida, como un producto que hace daño también a la población, porque nosotros va a perjudicar a la salud. Pero el experimento que ustedes han hecho es un experimento que no va a permitir, no va a dañar, ¿no es cierto?, al ser humano. Bueno, entonces aquí en Ayo Educativo desde las aulas nos vamos al siguiente proyecto. Seguimos aquí en la institución educativa Julio C. Tello, en la Feria de Ciencia, en este siguiente proyecto, donde sus compañeras, en este caso tu nombre, Yarixa, nos va a explicar en qué consiste su proyecto. A ver, Yarixa, explícanos. Ya bueno, el proyecto comenzó a partir de que en nuestra aula, muchos de nuestros compañeros no tenían un buen manejo de los residuos de papel, botaban en el suelo mayormente los residuos del papel. Y por eso, a partir de ese problema, decidimos realizar una solución tecnológica que ayude a que esos residuos de papel alarguen su vida de utilidad y favorezcan también a que nuestros compañeros sean conscientes de que cada acción que ellos hacen genera una huella de carbono determinada. En este caso, nuestra solución tecnológica fue plantear la elaboración de papeles o cartulinas a partir de papel reciclado que recolectamos en nuestra aula en una caja de reciclaje. Los materiales que necesitamos fueron mayormente conseguidos en casa y el costo fue casi mínimo. El procedimiento, todo el procedimiento de elaboración nos trajo a estos papeles de aquí que se emplearon en las diferentes áreas con nuestros compañeros. El impacto que tuvo fue de concientizar casi al 90% de los estudiantes de nuestro salón. Nuestros compañeros aprendieron a clasificar mejor los desechos y residuos, además de implementar estos papeles en los diferentes cursos y ser conscientes de que reducir su huella de carbono impactaría positivamente al medio ambiente. Este proyecto no solamente queremos dejarlo ahí, sino queremos que el 100% de los estudiantes a nivel de la institución educativa de nuestro colegio puedan replicar este proyecto para así poder ser conscientes de reducir su huella de carbono para tener un impacto positivo en el medio ambiente. Muchas gracias. Miren qué tan importante es esta cultura del reciclaje, ¿no? Como decía acá nuestra estudiante de Julio C. Tello, que hacen un reciclaje y que ello les va a permitir hacer varias, en este caso, productos, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos un cuadrito, un hermoso cuadrito. ¿Qué otra cosa pueden hacer ya teniendo todo este papel ya concentrado, digamos, con el experimento que ustedes hacen? Bien. A partir de recoger vamos a realizar un procedimiento donde la pulpa del papel con el agua va a ser el principal protagonista para que queden los papeles así en 24 horas el secado, el reposo. Y una vez listo se puede emplear, por ejemplo, para armar cuadernos. Las personas, por ejemplo, que no tienen recursos económicos pueden armar cuadernos a partir de esto. Se puede emplear para las áreas e incluso se puede implementar en el municipio escolar de las instituciones educativas para que con el reciclaje, que es una de las alternativas que han planteado, puedan usar el papel que reciclan para elaborar esto y hacer, por ejemplo, tarjetas en actividades festivas o en actividades cívicas que se realizan en el colegio. Excelente, excelente trabajo. Incluso he visto por ahí que pueden hacer hasta cuadritos, pueden hacer algunas repisitas que no requieren de mucho peso y pueden formar realmente varias planchas que puedan ustedes hacer muchas cosas. Y esto permite que realmente utilicemos o reutilicemos el papel en lugar de botarlo y desecharlo. Excelente trabajo, realmente un trabajo espectacular de todos los estudiantes que están aquí, de sus experimentos que han elaborado, en este caso, la Feria de Ciencia del año 2022. Aquí en Aillo Educativo desde las aulas estamos fomentando y sobre todo dando a conocer el trabajo que hacen nuestros estudiantes con sus maestros. Acá tenemos a las maestras, acérquense por favor a nuestros maestros, nuestros directivos para que también aquí los puedan ver, que ellos son los mediadores, los que facilitan, los que promueven, los que desarrollan las competencias en nuestros niños, en nuestros adolescentes. Ahí está nuestro director, los maestros, los subdirectores, que este es un trabajo en equipo realmente, donde nuestros estudiantes van desarrollando sus competencias, sus capacidades, sus potencialidades que ellos tienen para que puedan ir mejorando y, sobre todo, en esta Feria de Ciencia, puedan fortalecer la parte de la investigación científica, la investigación tecnológica, que hoy en día es tan relevante para este escenario de pandemia. Así que nos vamos a despedir todos diciendo Aillo Educativo desde las aulas. A ver, todos juntos, uno, dos, tres. ¡Aillo Educativo desde las aulas! ¡Gracias! Y en el informativo de Aillo Educativo 06, es momento de presentar nuestra sección Pido la Palabra. La pregunta de esta semana es, ¿qué esperas de tu colegio? Espero de mi colegio una mejora en la infraestructura, porque hay una zona que está en riesgo y que necesita que la mejoren para que podamos estudiar ahí. Que no haya conflictos y que todo se resuelva dialogando con los compañeros. Que implementen más áreas verdes, que la comunicación entre los alumnos sea mejor y que haya seguridad fuera del colegio. Espero que en mi escuela podamos resolver estos asuntos públicos que tanto aquejan esta institución. Que también nuestra escuela cree a grandes emprendedores, grandes estudiantes, grandes carreras que podamos desarrollar. ¿Cómo veo la relación entre mis docentes? Veo entre la relación de mis docentes también hay muchas dificultades, muchos problemas en el hogar. Pero siempre con la motivación de querer seguir ayudando, comprendiendo a nuestros estudiantes. Sobre todo dándoles ese apoyo que tanto necesitan. Es una mejora en su infraestructura. Puedo confirmar y ver que no está todo bien construido y hay zonas que están en riesgo. Incluso están en peligro, por así decirlo, porque no podemos usarlas. O sea, si entramos fácil, se pueden caer los techos o las paredes. Otra cosa que espero es la implementación de más huertos, de más jardines, más áreas verdes en el colegio. Una educación de la calidad ante los docentes. Y también espero que los niños participen en actividades como fue el Día del Niño, donde los docentes actuaron para celebrar este día tan importante ante el niño. También espero un respeto ante la educación de los niños. Espero que mejoren las aulas, las áreas verdes, que los alumnos tengan una buena comunicación entre todos. Y una buena coordinación. Hasta aquí llegamos con el informativo de Aiyu Educativo 06. Retornamos el próximo miércoles con todas las novedades de nuestra institución. No se olviden de seguir conectado a nuestras redes sociales UGEL 06. Hasta la próxima.